¡Suscríbete al canal! Y pues ¿qué te puedo decir? El cariño del público se vio y estoy muy contento de ser parte de esta arena. Místesis, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Draego, Draego nos comenta ¿por qué no ver un duelo en esta arena? Draego, Místesis, ya que manejan el mismo estilo. Claro que sí, yo creo que ya nos ha tocado de parejas en otras ocasiones, nos ha tocado en un trigo de ex, pero yo creo que estaría muy bien si el promotor prometiera y dejara que hiciera este evento. Yo creo que estaría algo espectacular para todos los espectadores, ya que también tiene un gran nivel de ego, viene empujando fuerte y pues ¿qué te gusta? Que yo creo que saldría una lucha muy buena. Místesis, muchas gracias por el espacio que nos brindas siempre a los canales pequeños de las redes sociales. Hoy, la verdad para mí es un honor poderte entrevistar, tener un momento contigo. Gracias por este espacio que nos brindas al canal de Select 11. Muchas gracias y esperemos verte nuevamente en Guadalajara y tener la oportunidad de volverte a entrevistar. Claro que sí, mira, tú lo comentas como canales pequeños, pero yo creo que a las arenas pequeñas, Místesis Jr. salió de arenas pequeñas y ¿por qué no? Que el barrio salga de ti. Jamás tiene que salir. Yo creo que un dicho muy popular es ese, ¿no? Saliste del barrio, pero el barrio no salió de ti. Entonces yo creo que para mí es importante regresar a arenas pequeñas, darme ese gusto de estar con el público y pues muchas veces en los eventos grandes no tienen la oportunidad de poder convivir con nosotros y aquí se presta más. Yo creo que no queda más que seguirle echando ganas y esperar nuevamente regresar aquí. Místesis, la gente de esta arena, la verdad, quedó encantado con tu trabajo. Esperemos, como tú lo comentas, volverte a ver aquí y ¿por qué no? Ver ese duelo, Draego, Místesis y ¿por qué no? Pasárselos por el canal de Select 11, como que estuvo con ustedes lo que es el león del aire. Místesis, muchas gracias y esperemos volverlo a ver aquí, joven. Hasta luego. Místesis, muchas gracias.